Amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a otro nuevo video. Espero que la estén pasando excelente. Y bueno, vamos a ver. En esta oportunidad les quiero mostrar cómo podemos trabajar con las imágenes dentro del editor de Cheetah Builder. Esta serie de videos se trata de distintos video tutoriales en donde vamos a explicar diversos elementos con los cuales podemos trabajar dentro de este editor tan poderoso que es Cheetah Builder que se trata de una herramienta, una aplicación que nos permite crear sitios web, embudos de venta de forma fácil y rápida. Arrastrando simplemente componentes al lienzo vamos a ir trabajando y creando nuestro diseño para tenerlo listo en pocos clics. Así que, bienvenido a este video y bueno, vamos a comenzar directamente con la explicación. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar a trabajar. Aquí tenemos el dashboard de la plataforma Builder. Vamos a ir a aplicaciones muy rápidamente y vamos a ir a Cheetah Website Builder y vamos a abrir lo que es esta herramienta. Así vamos a trabajar directamente con el sitio que estamos trabajando. Si no has visto los videos anteriores te recomiendo que lo vayas a ver en donde comenzamos a ver qué son los botones, por ejemplo. Y bueno, en este caso vamos a ir con las imágenes. Y aquí vamos a editar la página. Este es un sitio web de Cheetah Builder que vamos a comenzar a trabajar en él. Y bueno, vamos a editar la página. Bien, una vez que ingresamos al editor aquí podemos ver que tenemos el lienzo en el panel principal y aquí sobre la derecha tenemos el panel de opciones donde vamos a elegir y configurar las diferentes opciones que tenemos de cada uno de estos elementos y componentes que aparecen en nuestro sitio web. Aquí tenemos un panel en blanco. Cada uno de estos es un panel determinado. Aquí vamos a trabajar con las imágenes y vamos a aprovechar este panel que tenemos aquí abajo para comenzar a trabajar. Entonces vamos directamente rápido a agregar un elemento, agregar elemento y aquí vamos a buscar el elemento imagen. Aquí tenemos, si queremos trabajar con diferentes tipos de imágenes vamos a poder hacerlo de una manera sencilla. Aquí tenemos, como podemos ver, cuatro tipos de imágenes. De los cuales generalmente todo este tipo de herramientas que aparecen acá en Builderall son bastante intuitivas para utilizar. Pero siempre requiere, obviamente, de entender cómo funciona todo. Hay que acostumbrarse a cada cosa. Entonces, aquí básicamente tenemos cuatro imágenes y cada uno de estos íconos, digamos, respondería a los diferentes tipos de imágenes que vamos a utilizar. Por ejemplo, tenemos la primera que es un tipo de imagen en 3D. Hacemos clic y arrastramos al lienzo. Nos va a cargar esta imagen. Podemos moverla fácilmente hacia donde nosotros queramos. Podemos fácilmente agrandar la imagen desde la esquina inferior derecha. Como podemos ver, este circulito al posicionarnos con el cursor sobre él nos va a estar cambiando ese cursor y podemos directamente agrandarla fácilmente. También podemos rotarla desde este punto como nosotros queramos. Hacemos un clic y mantenemos presionado el botón y vamos a poder fácilmente rotarla a través de él. Perfecto. Una vez que nosotros seleccionamos nos aparece aquí un panel superior que es el panel de herramientas particulares de este componente. Tenemos en primer lugar guardar elemento que nos permite básicamente guardar un elemento determinado si nosotros, por ejemplo, configuramos de una forma muy personalizada un elemento determinado sea una imagen, sea un texto también pueden ser los paneles. Entonces nosotros podemos guardarlo dentro de este sitio web para luego poder utilizarlo en otro proyecto en otro diseño de otro sitio si nosotros queramos. Así que son diversas herramientas las opciones que nos dan que nos facilitan mucho el trabajo si entonces desde aquí vamos a poder guardarlo simplemente hacemos un clic le ponemos una descripción, un nombre y nos va a estar apareciendo aquí en la pestaña personal del menú de opciones de la derecha hacemos un clic en personal y nos va a estar guardando dentro de la pestaña elementos en este caso, bueno, tengo un texto pero una vez que lo guardamos aparece aquí eso para que tengan en cuenta pero bueno, luego tenemos lo que es editar el elemento si nosotros queremos cambiar esas características lo vamos a poder hacer fácilmente desde aquí hacemos un clic y aquí aparecen todas las características de la imagen 3D esta imagen, lo interesante que tiene tiene un efecto cuando lo vamos a ver a continuación cuando nosotros nos posicionamos con el cursor en la imagen vamos a ver un efecto en 3D como que se mueve en 3D está muy bueno y es muy interesante y bueno, luego se lo voy a mostrar como bien les dijimos bueno, perfecto tenemos varias opciones la primera es configuraciones generales desde aquí vamos a poder por ejemplo cambiar el alt del texto esto es la descripción vamos a poder colocarle un título y aquí tenemos la imagen principal si hacemos un clic nos va a estar apareciendo esta ventana principal que nos permite cargar una imagen en particular directamente aquí tenemos sobre la esquina superior derecha el botón de seleccionar archivo nos va a abrir un explorador en este caso como yo tengo Windows nos abre el explorador de Windows y aquí bueno, podemos buscar la imagen que queramos subir y directamente la cargamos y nos va a estar cargando en nuestro panel que es el apartado de archivos de usuario luego tenemos imágenes que podemos utilizar que están dentro de Builder y están listas para usar y son totalmente gratuitas esto es para ayudarnos mucho más a nuestro proceso de elaboración entonces por ejemplo vamos a agregar una imagen de comida aquí tenemos por categoría sobre la izquierda podemos seleccionar una categoría y cargamos una imagen determinada por ejemplo esta seleccionamos y le damos guardar y aquí tenemos esa imagen ya cargada fácilmente perfecto aquí podemos lo que es cargar una imagen externa si nosotros conocemos una dirección una URL de una imagen determinada directamente la cargamos desde aquí ponemos esa URL y le damos aplicar esta es la ventaja que tiene es por ejemplo que esa imagen no la tenemos que subir al servidor recuerden que todo lo que subamos al servidor de Builder va a estar ocupando espacio dentro del servidor si si tenemos una membresía premium tenemos un espacio de 10 giga que obviamente nosotros podemos expandir agrandar si necesitamos más espacio podemos comprar más y vamos a disponer de más espacio pero sepan que bueno las imágenes no ocuparían tanto obviamente si cargamos si hacemos muchísimos sitios web vamos a tener mucho más espacio ocupado pero por ejemplo sería muy interesante utilizar este tipo de opciones para un video un video cargarlo de forma externa sería mucho más conveniente que subirlo a la plataforma por ejemplo ¿si? aunque tiene otras ventajas también ¿si? pero bueno eso debemos evaluarlo perfecto aquí nos aparecen otras características más que es el origen desde dónde se va a comenzar a centrar podemos decirle desde el centro cuál va a ser la posición desde el centro también si se va a repetir o no en este caso le podemos decir que no sea repetitiva esto recuerden que hace uso a que por ejemplo si tenemos una imagen determinada de un tamaño este X y por ejemplo nosotros tenemos un contenedor que es un poco más grande la imagen va a quedar muy chica y de esta manera nosotros vamos a tener que repetir esa imagen para que cubra todo el contenedor ¿si? entonces en ese caso vamos a tener que repetir la imagen si lo deseamos ¿si? pero en mi caso lo voy a dejar en no repetir pero aquí podemos disponer de varios tipos de computación en cuanto a la repetición de la imagen tenemos la definición del tamaño por ejemplo podemos definir este tamaño o podemos hacerlo full o podemos hacer este tipo de tamaño esto va más relacionado a lo que es una imagen mucho más grande lo vamos a ver con mucha más claridad este efecto luego podemos definir que el desplazamiento se desplace junto con el scroll que vayamos haciendo o que se mantenga fija en una posición y a medida que nosotros vayamos este haciendo scroll en la página esa posición se mantenga fija de la imagen ¿si? y bueno luego podemos definir una opacidad esto también es interesante si queremos hacer una imagen de fondo y colocar por ejemplo otro componente sobre la imagen que puede ser un texto si me ocurre vamos a permitir que ese texto se resalte bueno esto con respecto a estas características esto desplazarse hace más al uso de por ejemplo una imagen de fondo simplemente bueno luego tenemos la información del tamaño podemos darle un ancho desde aquí obviamente esto lo podemos regular desde aquí mucho más a medida mucho más controlable pero bueno sepan que también lo podemos hacer desde aquí ancho máximo para la tableta esta información esta configuración va a estar siendo modificada dentro de la configuración valga la redundancia de este sitio web como para ser visualizado en tablet o celular es decir lo podemos ver desde aquí en la parte superior izquierda tenemos la configuración o como se va a ver este contenido dentro de una tablet y también un celular el cambio no lo vamos a ver reflejado aquí sino que tenemos que trabajar directamente en estos diseños perfecto luego podemos definir una animación esto está bueno por ejemplo si queremos si vamos navegando en el sitio web y aparece la imagen le podemos decir que la animación sea por tiempo de tantos segundos y la animación la vamos configurar de aquí tenemos varios tipos por ejemplo este tipo de animación y aquí podemos ver cómo va a quedar esa animación y podemos darle una velocidad que puede ser slow slower fast y faster serían distintos tipos de animación podemos darle otra por ejemplo fade out que desaparezca un zoom in que vaya apareciendo desde el fondo esta está buena por ejemplo o cuando sea visible que sea por tiempo o cuando sean visibles o sea cuando nosotros estamos llegando a esa imagen esto puede resultar muy interesante llegamos a esa imagen y ahí directamente se da la animación cuando la persona haga un clic determinado esto está bueno porque por ejemplo hace clic en un botón y esa imagen aparece directamente o sobreponer es la otra opción aquí lo podemos establecer que sea una animación infinita que se repita todo el tiempo que haga bucle y perfecto eso en cuanto a la animación luego tenemos la configuración de los tags esta es una etiqueta que se utiliza para usuarios avanzados con este tag es posible manipular elementos usando el selector data tag bien digo y bueno luego tenemos configuración avanzada esto es para guardar el elemento y el posicionamiento de capas que lo podemos hacer desde aquí muy bien un posicionamiento se refiere a podemos colocar este elemento capa abajo o capa arriba esto es de acuerdo a la posición que tiene con respecto a otro elemento del lienzo por ejemplo si yo tengo un botón aquí o tengo otra imagen por ejemplo vamos a agregar una imagen más agregamos otra imagen esta imagen está por sobre de esta imagen si yo quiero que esta imagen esté por debajo la selecciono y la mando abajo y esta la selecciono y la mando arriba si y podemos ver que esta imagen está por sobre este elemento si simplemente es esto muy bien vamos a continuar y otra de las características excelentes que tenemos dentro de estos elementos es la posibilidad de centrarlo si hacemos un clic aquí y automáticamente se nos centra este elemento en la mitad del lienzo esto es muy interesante y nos va a servir muchísimo cuando estemos trabajando para posicionar rápidamente por ejemplo le damos la imagen ahí y vamos a centrarla y con un simple clic ya la estamos centrando así de fácil rápido y podemos agilizar mucho los tiempos si perfecto otra de las opciones interesantes que es establecer enlace podemos hacer un clic aquí y podemos hacer que esta imagen tenga una redirección a una dirección web determinada si como bien estuvimos trabajando con los botones tenemos esta ventana que aparece en donde podemos configurar esa url en particular podemos setearla que nos dirija a una web determinada una página etiquetas automáticas un pop up un ancla un video un archivo para descargar si queremos un artículo de supercheckout un correo electrónico un teléfono y así sucesivas configuraciones que nos ayudan a poder establecer un link un enlace con la imagen esto no lo voy a explicar porque ya lo he explicado en otro apartado en otro video que te lo voy a estar dejando abajo y se trata del video de configuración de botones así que si quieres verlo te invito a que lo veas para que entiendas como poder utilizarlo cerramos aquí perfecto aquí podemos clonar elementos copiamos este elemento directamente con sus mismas características hacemos un clic y ya tenemos ese elemento copiado en vez de traer otra imagen desde aquí podemos traerla desde aquí también agregar elementos lo arrastramos pero con un simple clic ya tenemos otro elemento totalmente igual a este perfecto ahora tenemos la posibilidad de ocultarlo por ejemplo si yo quiero ocultar este elemento lo oculto y ya queda este oculto o sea eso no significa que no vaya a salir luego al publicar la página pero podemos ocultarlo si nosotros queremos que permanezca así y luego aquí en el botoncito de arriba de este ojo podemos ver los elementos ocultos desde aquí al posicionarnos con el cursor simplemente lo ocultamos y ahí lo tenemos y bueno para finalizar el último botón como bien sabrán es para eliminarlo un simple clic y ya lo estamos eliminando ahora les voy a mostrar como queda esta imagen en 3D para que ustedes vean como es que se ve vamos a mostrar esta imagen perfecto vamos a hacer un clic en previsualizar vamos a guardarla primero muy bien ahí la guardamos y vamos a previsualizarla y aquí podemos ver como carga la imagen como podemos ver tiene esa animación que le hemos configurado que es tan infinito y además tiene el efecto 3D esto es que cuando posicionamos el cursor por sobre la imagen tiene un efecto muy particular que se mueve en 3D como si fuese en 3D de esto se trata este tipo de imágenes en 3D vamos a volver al editor y vamos a ver los otros tipos de imágenes muy pero muy bien vamos a continuar ahora vamos a ver el otro tipo de imágenes tenemos aquí si vamos a agregar elementos vamos a ir a imágenes imagen y tenemos más tipos de imágenes y vamos a ver el horizontal es una imagen digamos similar sería la imagen más estándar que vamos a usar para cualquier diseño y bueno la única diferencia con la 3D es que por ejemplo no va a tener ese efecto 3D básicamente y es un tipo de imagen de configuración horizontal si nosotros tenemos que colocar una imagen con esta distribución o sea que sea más ancho que alto vamos a usar este tipo de imágenes vamos a ver el panel de editar elementos tenemos muchas más configuraciones como podemos ver configuraciones generales aparece el título que aparece también en la 3D y aquí podemos cambiar la imagen vamos a cambiar la imagen vamos a seleccionar otra por ejemplo este tipo extracto vamos a darle guardar ahí la tenemos tenemos la posibilidad de darle un tamaño un ancho y un ancho máximo para versión tablet esto se va a modificar también en lo que es la versión tablet así que tenganlo en cuenta el ancho lo podemos modificar desde aquí o como bien les dije anteriormente directamente desde la esquina inferior derecha podemos hacer un ajuste más puntual más detallado ¿qué más tenemos? la opacidad podemos darle la opacidad y modificarla desde aquí podemos darle un borde determinado por ejemplo vamos a darle un borde de 5 píxeles en color azul quedaría bien y el formato del borde o la forma del borde mejor dicho como pueden ver tenemos puntos tenemos trazos y tenemos líneas continuas ¿si? por ejemplo en líneas continuas una vez que yo ya le doy toda la configuración directamente ya me aparece en pantalla ese cambio vamos a darle menos ahí en 3 fíjense como está quedando este diseño ¿si? con pocos clics ya podemos tener esta configuración rápidamente podemos darle sombra también desplazamiento horizontal de la sombra desplazamiento vertical de la sombra el radio de la borrosidad por ejemplo y el radio de extensión si podemos hacerlo más extenso o menos extenso desde aquí necesitamos sombra interior podemos darle una sombra interior directamente o podemos limpiar todo la configuración que hemos hecho ¿si? para volver a configurar de otra forma perfecto borde circular estos son los bordes vamos a darle radios a los bordes como pueden ver ahí este el izquierdo y el derecho ahí le damos esta configuración de bordes podemos setearle una animación al igual que la imagen en 3D por tiempo cuando sean visibles cuando hagan clic o cuando sobrepongan este algún tipo de elementos ¿si? podemos darle en el tiempo aquí los segundos y el tipo de animación por ejemplo head shake en una velocidad lenta ¿si? perfecto podemos setear los tags podemos setear las capas y en avanzado tenemos la posibilidad de guardarlo este en nuestro panel de personalización que es el que está arriba ¿si? perfecto y esto en cuanto a la imagen horizontal vamos a agregar otra imagen en este caso vertical es del mismo tipo que la imagen horizontal pero lo que cambia es el formato ¿si? si vemos las configuraciones son exactamente las mismas directamente que en tamaño vamos a multiplicar simplemente el ancho luego el tipo de configuración es exactamente igual y por último tenemos la imagen shadow es un tipo de imagen que tiene un efecto de fondo si nos vamos a la configuración tenemos la sombra acá podemos cambiarla pero ya viene por defecto así y simplemente tenemos las mismas características que las imágenes que hemos comentado anteriormente no es más que esto y así vamos a ir configurando el diferente tipo de imágenes para nuestros diseños ¿si? además si nosotros trabajamos por ejemplo con los paneles aquí tenemos este panel queremos setearlo en imagen vamos a editar elemento aquí tenemos la posibilidad de configurar el fondo ¿si? configuraciones de fondo podemos setearlo o dejarlo como está ahora en un color determinado es un gris por ejemplo aquí le podemos cambiar esa configuración lo podemos dejar en un color determinado o bien podemos cargarle una imagen ¿si? hacemos clic en cargar imagen vamos a setearle una imagen de fondo por ejemplo este tipo de imágenes vamos a guardarla y ahí tenemos seteado una imagen de fondo ¿si? y aquí obviamente tenemos diferentes características que les estuvimos comentando anteriormente y aquí vamos a ver realmente los efectos por ejemplo de este de tamaño sobre todo aquí podemos ver si seteamos ese tamaño es el que viene por defecto que sea full que sea este tipo de tamaños o más centrados ¿si? algo muy interesante que podemos enviar en lo que es los paneles cuando colocamos imágenes es la configuración de fondo interno que lo que nos permite es por ejemplo poner un color de fondo para resaltar el contenido de ese panel ¿si? por ejemplo yo lo que hago es setearlo aquí en negro color negro y vamos a darle más transparencia y vamos viendo que la parte central del panel se va oscureciendo en este caso porque se tiene un color negro puedo setearle un rojo y va a quedar un rojo pero el negro queda mucho mejor entonces de esta manera de alguna forma estamos realzando lo que es el contenido en la parte central de este panel ¿si? y bueno básicamente esto es con respecto a las imágenes vamos a dejar hasta acá en este video para que no se extienda demasiado pero bueno sepan que podemos trabajar de esta forma y bueno básicamente los componentes relacionados a las imágenes son muy fáciles de aplicar y entender ¿si? así que bueno gracias por estar ahí no te olvides de dejarme tu me gusta de suscribirte al canal y bueno espero que te haya servido esta información y nos veremos en un próximo video tutorial hasta pronto